Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 23 de septiembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Los sismos registrados entre el pasado lunes y hasta la madrugada de este jueves han dejado 243 casas con daño parcial y 59 con daño total. Son 12 los municipios los que han resultado más afectados. El de Tolimán es uno de ellos con 35 viviendas con daño total. Los sismos registrados esta semana han dejado 13 fincas afectadas en el municipio de Amacueca, además de dos templos y daños menores en el ayuntamiento. La alcaldesa Elvira Durán detalló que de las 13 viviendas, cuatro sufrieron daños estructurales y solo en una de ellas fueron evacuados los moradores. De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, en el estado hay más de cuatro millones de vehículos. En el último año se tuvo un crecimiento del 3.7 por ciento. Ocupa, así Jalisco, el tercer lugar de las entidades con más vehículos. A un año y dos meses de la desaparición de Luis Enrique Ramírez Alvarado de 33 años, no hay ni una sola pista de su paradero, asegura su familia. El joven salió a trabajar y nunca llegó a su destino ni a su casa. En cuanto a las autoridades, la familia lamenta que han retirado algunos carteles que las familias han colocado para seguir con las búsquedas, lo que una vez más invisibiliza la desaparición y a las mismas familias. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.